Al día siguiente. ¿Qué demonios es eso? Preguntó el calvo. Es una entrega. Los repartidores no pueden venir a estas partes, entonces usan drones. Respondió el cyborg. ¿La oficina del correo? Preguntó el calvito. No. Es la asociación de héroes. Contestó el androide. Ya veo. Diría el pelón. Luego Genos abre el paquete que el dron trajo, y este dice. Creo que son cartas de los fans para los héroes. ¿De verdad? ¿Hay alguna para mí? Preguntó curioso el héroe con capa. En eso el cyborg coge una carta y solo dice. Sí. Genial. Hay que regresar y leerlas. Dijo el calvito. En eso el androide lee la carta que dice. Querido Genos. He sido una gran fan tuya. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Unos minutos después. Se podía ver a Saitama y a Genos mirando todas las cartas que habían en el paquete. ¿Qué están haciendo chicos? Preguntó el azabache. Hola señor Goku. Estamos leyendo cartas de los fans. Toma esto. Es para usted. Diría el cyborg entregándole una carta al pelos parados. Oh gracias Genos. Dijo el azabache. Para luego leer la carta que decía. Oh querido Goku. Si así de grande tienes esos pelos, ¿cómo tendrás lo de abajo? Hmm. Creo que, lo leeré más tarde, jeje. Dijo el saiyajin con una gota de sudor y guardando la carta en su bolsillo. Pero luego de unos segundos, Saitama leería una carta que decía. Maldito tramposo pedazo de mierda. Espero que mueras. A la verga compañero, eso no es carta de un fan. Decía el pelos parados. ¿Cómo se atreve? Deja que averigüe quién lo mandó y, dijo el cyborg enojado. Algunas personas tienen mucho tiempo libre. Solo dijo el calvito. Así pasando como en el anime original, cuando Genos recuerda lo que pasó ayer, hasta cuando Saitama dice. Mira me dieron las gracias. Dijo el pelón. Sí. Probablemente alguien que salvaste. Diría el cyborg. Sí. Entonces, eso es todo. Habló el calvito. Hay dos más, para usted maestro y el señor Goku. Es de la asociación de héroes. Dijo el androide entregando las cartas. Un. Solo dijo el saiyajin. La asociación. ¿Me están despidiendo? No es que me importe. Dijo el calvito, para luego leer la carta. Clase C, rango 1. Dijo el pelón. Al parecer yo también, pero es clase B, rango 1. Decía el peli negro. Unos minutos después. Se podía ver a Goku y a Saitama en la sede de asociación de héroes de Ciudad Z. Entonces, ¿por qué nos llamaron? Preguntó el calvito. Cuando se unieron al registro de héroes, debieron haber recibido un manual. ¿No lo leyeron? Contiene nuestras reglas. Diría un sujeto. Sí, pero no lo leí, jeje. Dijo el azabache. Tendría que buscarlo. Decía el pelón. Como sea, primero déjanos felicitarlos por llegar al rango 1 de clase C y B. Dijo un sujeto. Pues gracias. Solo dijo el azabache. Ah, ya veo. Así que ustedes son los que clasifican a los héroes. Diría Saitama. Hay muchos miembros en el comité de selección, pero nosotros cuatro seremos los que les entrevistaremos hoy. Diría un sujeto de la asociación. ¿Entrevistarnos? Preguntó el calvito. Aquellos que logran llegar a la cima de la clase C y B. Reciben derecho de avanzar a la clase B y clase A. Claro que si quisieran quedarse en la clase C y B, eso también está bien. ¿Qué harán, Goku y Saitama? ¿Avanzarán a clase B y A? ¿O tendrán que empezar desde el rango más bajo de nuevo? Diría un sujeto de la asociación de héroes. Realmente no me importa. Supongo que debería avanzar a la clase B, y el Alaya no habrá cuota heroica para mí entonces, ¿cierto? En eso en sus pensamientos dice. Y no puedo dejar quedarme en la clase C, cuando Genos está en la clase S. Diría el héroe con capa. Yo elijo avanzar a clase A, diría el Saiyajin. Ya veo, entonces desean avanzar. Dijo un sujeto. Bueno, tendrán que contestar unas preguntas y tomar un examen psicológico, habló una mujer de la asociación. Así que esos son Saitama y Goku. Saitama el que le dio el último golpe final al rey del mar profundo. Diría otro sujeto mirando desde arriba. ¿Qué piensas? Si realmente él hizo trampa para subir. Habló un anciano. Pero su calificación final en la prueba física rompió todos los récords, igual que son Goku. Dijo un sujeto pelinegro. Bueno, algunos inclusive dudan que la validez de eso también. Diría una mujer. Los rumores son solamente eso. Es inútil dudarlo ahora. Si Saitama está pidiendo avanzar. Mantengámoslos bajo supervisión. Si sus logros son reales, la clase B no será problema para él. Dijo un hombre con lentes. Pero si no lo son, él se arrepentirá de la decisión. De lanzarse a un mundo cruel. Dijo el pelinegro. Si eso sucede, eso será. Solo dijo el sujeto con lentes. Hasta aquí pasaría como en el anime original, hasta cuando Saitama dice. Entonces supongo que hoy empiezo como héroe de clase B. Tomó más de lo esperado. Dijo el calvito. Y yo como clase A, pero me siento igual. Diría el azabache. Yo también. Y verdad gracias por dejarme acabarlo, gracias a eso subí a clase B. Te lo agradezco compañero. Diría el pelón. No hay de qué, sé que quisiste subir, así que te ayudé. Diría el pelos parados. En eso Saitama huele algo. Eso huele bien. Dijo el calvito. Sí, huele muy bien. Sabes ya me dio hambre. Diría el pelos de palmera, para luego los dos dirigirse hacia el lugar de aquel olor. Bienvenidos. Diría un anciano del lugar. Danos todo a mí y a mi compañero, enseguida. Diría el pelón. ¿Van a tomar algo? Si no van a tomar, déjenme comprarles algo. Dijo un sujeto con lentes. ¿Por qué? Preguntó el calvito. Por eso. Estaban en la asociación de héroes, ¿cierto? Esto es para celebrar sus ascensos. Dijo el sujeto con lentes. Así luego Saitama recordaría al sujeto que los no pude expresar todo en mi carta. Diría el ciclista sin licencia. Ya veo. Entonces puedes comprarnos un poco de Mozuku. Dijo el pelón. Jefe, dale su mejor Mozuku. Dijo el ciclista. Hasta aquí pasaría como en el anime original, hasta cuando alguien dice. En este momento estamos guiando al objetivo al punto B, dijo un sujeto en una especie de auto de color verde. Entendido. Estamos en camino. Llegaremos al punto momentáneamente. Dijo un sujeto con lentes en un avión. Luego alguien cae desde un avión. Para luego descubrirse que era una pequeña peli verde. Segundo después, la heroína de clase S llegaría al suelo. Jum. Solo dijo la hermosa peli verde. ¿Quién eres? Preguntaría el gran monstruo. Pero en eso un celular sonaría, así la pequeña contestando. Hola. ¿Qué es esto? ¿A qué te refieres con regresar? Tú fuiste quien me trajo aquí porque apareció un raro. Dijo la peli verde molesta. ¿Un raro? Preguntó el monstruo gigante. Sí. Eso es. Diría la peli verde. Yo soy el rey antiguo, el una vez soberano de este planeta. Diría el monstruo. ¿A qué te refieres con problemas? ¿Qué tiene que ver conmigo? Cállate de de una vez. ¿No ves que estoy al teléfono? Dijo la peli negra molesta, para luego cortar la llamada. ¿Ya terminaste? Preguntó el monstruo dinosaurio. ¿Qué le pasa a tu barbilla? ¿Se supone que es intimidante? Preguntó la peli verde. Pretende ser valiente mientras puedas, pequeña humana. Dijo el dinosaurio gigante. ¿A quién le dices pequeña? Preguntó molesta la heroína. Pero en eso el monstruo aplastaría a la peli verde, pero esta misma voló hacia un lado del dinosaurio raro. Bueno, parece que no eres completamente indefensa. Pero si deseas destruirnos, tendrás que hacer algo del tamaño de un meteoro. Dijo el monstruo. Está bien, haré eso entonces. Dijo la pequeña peli verde. No me hagas reír. Dijo el dinosaurio gigante, para en eso cargar un ataque, pero alguien dice. Oye tú. Dijo el azabache. ¿Eh? ¿Y tú quién eres? Preguntó el dinosaurio. Pelea con alguien de tu tamaño. Dijo el pelos parados. No te hagas el valiente. Diría el monstruo. Pero luego caería un meteorito encima de él, así generando una enorme explosión. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? Dijo el azabache confundido. Oye tú, ¿quién eres? ¿Y qué haces acá? ¿Eres también un monstruo raro? Preguntó la peli verde. ¿Qué? ¿Qué? No no no, no soy un monstruo, solo vine a entrenar en este lugar, pero vi al dinosaurio y a ti, y pensé que necesitabas ayuda pequeña. Dijo el peli negro. Jum, no necesito la ayuda de nadie, y no soy pequeña. Dijo la peli verde algo enojada. Antes de seguir con el capítulo. No te olvides de suscribirte. Activar la campanita para que Youtube te notifique cuando suba nuevo capítulo. Y no olvides dejar tu hermoso like. Sin más que decir, sigamos con el capítulo. En otro lugar. Puño de agua rompedor de piedras. Diría un anciano haciendo movimientos raros. Esto es esencia. ¿Quieres intentarlo? Ustedes dos se ven inteligentes estoy seguro que no les tomará mucho. Dijo el mismo anciano. Tú dijiste que querías mostrarme algo genial. No me interesa ser reclutado, tú hazlo genos, oye y sabes a dónde se fue Goku. Diría el calvito. No, yo también me rehuso, estoy buscando fuerza absoluta. Y no, no sé, el señor Goku estaba con nosotros hace un rato. Habló el androide. Rayos, ¿a dónde se habrá ido? Dijo el pelón. ¿Cómo te atreves a insultar a puño de agua rompedor de piedras? ¡Prepárense para enfrentar a Charanco, el mejor discípulo de Van! Dijo un sujeto pelinaranja, para después lanzarse. Pero sería agarrado del cuello por genos. Me, me rindo. Diría el pelinaranja, para luego el androide soltarlo. ¿El realmente es tu mejor discípulo? Preguntó el saibor. Pues, supongo. Contestó el anciano. Escuché que tu ojo estaba lleno de luchadores capaces. Decía el androide. Uno de mis discípulos se volvió bastante revoltoso. Él lastimó a todos mis mejores discípulos y todos los demás estudiantes renunciaron por temor. Dijo Van. ¿Es fuerte? ¿Cómo se llama? Preguntó el calvito. Garou. Él era mi mejor discípulo en ese entonces, pero lo golpeé y lo expulsé. Contestó el anciano. Hasta aquí pasaría como en el anime original, cuando un sujeto de la asociación de héroes llama a todos los héroes de clase S, hasta cuando un héroe clase S dice. Y soy demasiado joven para que me llames señor. Solo tengo 37. Dijo un sujeto con katana. 37 no es un señor. No sabía eso. Dijo Saitama en sus pensamientos. Oye, ¿quién trajo a la basura de clase B? ¿No crees que es un insulto para nosotros? ¿Quién vendría sin invitación de todas formas? ¿Eres estúpido? Preguntó una peli verde que había llegado. Oye no seas así. Ah, y hola chicos. Saludó el pelos parados de Goku. ¿Los conoces? Preguntó la peli verde. Ah, hola Goku. Al fin apareciste. Habló el calvito. Jeje, algo así. Dijo el azabache rascándose su nuca. Oye calvo. Apuesto que solo viniste para platicar con los héroes clase S. Me desagradas. Vete. Habló la peli verde. Oye Goku, ¿sabes quién es esa pequeña? ¿Está perdida? Preguntó el pelón. Ella es Tatsumaki, clase S, rango 2. Contestó Genos. ¿Qué se supone que significa esto? No me trates como una niña. Diría enojada la peli verde. Ella es telequinética. Creo que casi todos están aquí. Tomemos nuestros asientos. Decía el androide. Así Genos y Saitama correrían. Oye, no me ignores. Dijo molesta la heroína clase S. Oye vamos pequeña. Habló Goku. Oye pelos parados no me digas pequeña. Diría molesta la peli verde. Jeje, disculpa Tatsumaki. Así te llamas verdad. Diría el pelos de palmera. Jum. Solo diría la oji verde molesta. Unos minutos después. Se podía observar a muchos héroes de clase S sentados. Quiero usar esta oportunidad para acercarme a Genos. Dijo el prisionero lindo lindo en su mente. Esto parece ser serio. Casi todos están aquí. Diría el cyborg en sus pensamientos. Estoy listo para enfrentarme a un ogro o dragón. Habló un sujeto de traje rojo. Saitama, Goku, he escuchado esos nombres antes. Dijo un rubio en su pensamiento. ¿Alguien se tiró un gas? Se preguntaría en sus pensamientos un sujeto mitad perro. Todos están viendo mi cuerpo. Dijo un sujeto moreno en sus pensamientos. No puedo imaginarme a esta gente cooperando. ¿Por cuánto tiempo seguirá comiendo ese puerco? Diría en sus pensamientos un hombre zombie. El héroe rango 1 no se presentó de nuevo. Quería conocerlo. Dijo un pequeño en sus pensamientos. Colmillo de plata planea enseñarle a ese joven artes marciales. Se preguntó en sus pensamientos el héroe samurán. Entonces, ¿de qué trata esta reunión? Preguntó Van. No sé. Me llamaron y he estado esperando dos horas. Contestó la ojí verde. ¿Podría darme un poco de té? Preguntó el calvito. Y a mí algo de comida. Habló el pelos parados. Discúlpenos por llegar tarde. No pudimos contactar o localizar al caballero de metal ni a ráfaga. No tiene sentido seguir esperándolos, así que empecemos nuestra reunión. Soy Chisi de la Asociación de Héroes. Estoy aquí para explicar la situación. Permítanme ir al grano. La razón por la que hemos llamado a los héroes más fuertes de la asociación, es para que salven al mundo. Pero me temo que aún algunos héroes clase S como ustedes, no regresarán vivos. No se avergüencen si quieren huir. Aún si deciden irse, mantendrán su estatus en clase S. Pero una vez que escuchen lo que tengo que decir, no tendrán permiso de irse. Tendremos que confinarlos si no desean participar. Queremos evitar el pánico. ¿Están listo para escuchar? Diría el jefe de la Asociación de Héroes. Hasta aquí pasaría como en el anime original, cuando el jefe cuenta que Lady Shibabawa está muerta, hasta cuando Saitama dice. Entonces, dentro de los siguientes seis meses, puede significar hoy o mañana. Dijo el calvito. Es verdad. ¿Quiénes son ustedes dos? Preguntó el sujeto de traje. Nosotros somos, los que acabarán con ese peligro que mencionas. Habló el pelos parados. Lo que él dijo. Habló el pelón. Pero en eso el edificio temblaría. Este edificio está siendo atacador. Diría Genos. Eso es imposible. El cuartel general de la Asociación de Héroes. Dijo un moreno. Esto es malo lo presiento. Diría el azabache. Luego afuera del edificio se podía ver a personas gritar. Y en el cielo una especie de cinco aves lanzando ataques hacia el edificio donde están los héroes reunidos. Pero después de unos segundos las cinco aves serían matadas por un monstruo de cuatro cabezas. Luego se podía ver a una gran nave morada. Así después generaría una explosión en el lugar. ¿Qué fue eso? ¿Qué está pasando afuera? Preguntó un sujeto de traje. No sé, todo contacto con los de afuera se ha perdido. Contestó un sujeto de pelo negro. Imposible. Tasa de destrucción 99.8%. Ciudad A fue destruida en un instante. ¿Quién hubiera pensado que la visión llegaría así de rápido? Dijo el sujeto de traje muy asustado como a la vez muy sorprendido. Oye, ¿por qué el edificio está seguro? Preguntó Van. Contratamos al caballero de metal para construir nuestro cuartel general. Es por eso que es más resistente que un albergue típico. Contestó un pelicafé. Supongo que eso explica la falta de ventanas. Aquí cualquiera puede hacer sus cochinadas a escondidas. Dijo un sujeto de traje rojo. Maestro, de ver y... Genos no terminó porque vio que Saitama no estaba en su asiento. Así que se fue. Yo también me iré, no me quedaré a mirar como destruyen todo. Pero, ustedes quédense si quieren, yo y mi compañero nos encargaremos de todo. Dijo el Saiyajin con dos dedos en su frente. ¿Qué harás señor Goku? Preguntó el Saiyajin. No seas arrogante, no podrás solo, necesitarás ayuda. Habló la peli verde. Sabes, los de mi raza no necesitan ayuda. Además estos sujetos no parecen ser tan fuertes, presiento su energía. Adiós, los veo allá, si es que vienen. Dijo el pelos parados. Para después desaparecer de la nada. ¿Qué, qué acaba de hacer? Dijo el jefe de la asociación sorprendido. Acaba de desaparecer de la nada. Habló el héroe niño. Lo acaba de hacer de nuevo. Diría el Saiyajin en sus pensamientos. Afuera del edificio. Se podía ver a un rubio agitado. A la criatura le gusta pelear. También es muy cautelosa. Apurémonos y matémosla. Diría un monstruo de varias cabezas. ¿Esta cosa es inmortal? Se preguntaría el caballero rubio. Pero luego el monstruo de varias cabezas crearía con su brazo una especie de martillo, para luego tratar de golpear al rubio, pero solo le arrancaría un brazo. Es tan letal. No puedo vencerlo. Dijo el caballero en sus pensamientos. ¿Qué especie tan débil? Tan fácil de matar. Diría el monstruo de varias cabezas. Se está rompiendo, maldita sea. Pensó el rubio mientras se agarra su brazo izquierdo. Yo mataré a este. Tú mata a los demás. Diría el mismo monstruo, pero este se había separado en cinco. En eso alguien llegaría de la nada. ¿A dónde creen que van? Preguntaría el azabache que había llegado. Miren, vino otra criatura. Habló un monstruo. Pero en eso los cinco monstruos serían cortados en dos. ¿Pero qué pasó? Preguntaría Goku algo confundido. Maestro Odo. Dijo el rubio. Lai, ¿estás bien? Tu brazo izquierdo. Dijo un sujeto con katana. Maestro Odo. Parece que las espadas no son efectivas en contra de ese monstruo. Por favor déjame y ve con los demás. Dijo el caballero. Pero en eso aquel monstruo se regeneraría. En eso el samurai lo cortaría en pedazos. Pero después de unos segundos el monstruo se vuelve a regenerar. Al parecer tiene regeneración acelerada. Dijo el saiyajin en sus pensamientos y en pose de pelea. Gracias. Gracias.